Arranca Wimbledon y la vigente campeona solo tiene en la cabeza un número y un nombre, el 6 de Billie Jean King, leyenda también estadounidense del tenis femenino. Venus Williams ahora tira a igualar esa marca. De ganar su tercer Wimbledon consecutivo alcanzaría la cifra mágica, aunque todavía lejos de los 8 conquistados por Martina Navratilova. Pero no solo eso, sueña también con regresar a la hierba del All England Club durante los Juegos Olímpicos. Quiero participar en los Juegos aquí, no queda tan lejos realmente, son solo que 3 años, así que definitivamente me encantaría jugar y representar a mi país aquí, yenda por más oro. Debutaron en 1997 y hoy piensan en ganar dentro de 3 años, así son las hermanas Williams, continúan dando guerra mientras cenistas a la talla de Henny Nohingy ya se han retirado, sus números apabullan, la hegemonía Williams es evidente en Wimbledon. Venus y Serena se han repartido 6 de los últimos 8 trofeos, de momento despejan rumores sobre una posible retirada. Sí, Serena y yo hemos hablado a menudo de eso, nos preguntamos qué les pasó a Henny y Henny, todavía estamos aquí y no nos marchamos. Ha sido realmente una bendición haber logrado este éxito y poder seguir jugando a un gran tenis en este momento, obviamente con la intención de seguir jugando a un gran nivel en los próximos años. No veo que nada vaya a cambiar, al menos durante un tiempo. Y quiere romper con esa inercia ganadora la rusa Kuznetsova en un gran estado de forma, avalada por Navratilova como la principal amenaza para Ben Williams. La aprecio por esto, sí, realmente tengo una oportunidad, necesito ir a primera, tercera y cuarta ronda, y luego jugaré mejor sobre hierba, porque por mi juego necesito algo más de tiempo para adaptarme, pero no pienso en esto, simplemente juego cada partido como lo hice en Francia, exactamente igual que en cada torneo, y veré lo lejos a lo que puedo llegar. Mientras en el cuadro masculino, Roger Federer se cita de nuevo con la historia, sin nadal en el torneo, el suizo está más cerca aún de conquistar su decimoquinto Gran Slam, algo que nadie ha logrado todavía.